La Federación Culinaria, que entre sus principales objetivos es trabajar por la cocina cubana después de que se declaró patrimonio el día 18 de octubre de 2019. Y precisamente unos meses después se dio a conocer en el mundo el brote de la pandemia que ha azotado al mundo, ha paralizado al mundo en temas de salud y nuestra Federación ha estado trabajando directamente con diferentes sectores del país, tanto apoyando en la zona roja donde están los principales pacientes o personas de esta adolescencia. Y realmente nosotros hemos estado trabajando también con la gastronomía, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud Pública, con diferentes organismos e instituciones los cuales garantizan que realmente se les pueda dar respuesta a esta gran acometida que realmente hemos sido convocados muchos cubanos. Y pienso que se ha puesto en manifiesto la presencia de la cocina cubana porque hemos estado trabajando con los productos locales, con los productos regionales, ya que no se puede, por el tema de la pandemia, no se ha podido ir a otras provincias. Hemos estado trabajando con los productos que realmente hay en el mercado. Y precisamente ahí hemos tenido una colaboración no solamente de nuestros asociados y afiliados, sino también de la población cubana, la cual se ha crecido ante las situaciones que hemos tenido de limitaciones en movimiento. Y a partir de los productos que hemos tenido, ha habido un intercambio entre, incluso yo diría que por las redes, donde las personas un poco que dicen lo que ha hecho mi hijo, ha salido a reducir la receta de la abuela, cómo aprovechar los productos, cómo creo que hemos podido comer en familia, hemos podido un poco compartir cosas que a veces no tenemos ni podemos hacer todos juntos y creo que la situación nos impone quedarnos en casa y creo que la sabiduría popular, la sabiduría de las recetas de las abuelas se ha impuesto en estos temas. Quiero que sepan que no solamente, les decía que han sido los profesionales los que se han crecido, creo que el pueblo ha jugado un papel importante, desde los niños, desde los adolescentes, desde las personas ancianas, todos han contribuido desde su casa. Subiendo una imagen, cocinando, se ve colaborando en las casas, en temas familiares, porque la cocina es del todo a la familia y creo que esto nos ha servido de retroalimentación, tanto a nosotros como profesionales, como también a los que no lo son. Y la Federación Culinaria realmente ha estado trabajando, dando servicio a la población, en diferentes instalaciones del país. Hay algunos que la hacen a domicilio y dicen que realmente hemos estado incorporados a toda la tarea que realmente nos ha encomendado nuestro país. Y ha jugado un papel importante el tema de la comida elaborada, porque muchas personas no pueden asistir a las restaurantes por el tema de la limitación que exige la pandemia, el protocolo. Y eso es lo que nos ha hecho a nosotros un poco crecer como institución y también se ha ido avanzando la cocina cubana y regional en todo el país.